Bueno, qué gusto recibir otra vez aquí a Betsabel Falfa, quien es académica, investigadora de temas de la cultura india y además bailarina de bailes clásicos, precisamente, de la India. ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme nuevamente. ¿Te presenté bien? ¿Haces todo eso o algo se quedó? No, sí, muy bien. Así estamos bien. Bueno, pero ahora estás promoviendo un festival de la India en Guanajuato. Platícanos qué vas a presentar, qué vas a hacer. Bien, pues estamos, bueno, vine a promover el segundo festival de la India en Guanajuato. Todo va a ser, todo se pasará en Guanajuato, del estado de Guanajuato. Capital. Capital. Y donde tendremos conferencias y danzas clásicas de la India. Vienen dos invitadas, dos bailarinas clásicas también de Odisi y de Mohiniatam, vienen de México. ¿Qué son? ¿Son tipos de danzas? Ah, sí. Digo, explíquenos un poco, porque sí es todo un mundo de la cultura India que no conocemos. Bien, pues tenemos ocho tipos de danzas clásicas de la India. Entonces, en esta ocasión... ¿Tú eres especialista? En Satriya. Satriya. Es la expresión de la cara, de los sentimientos, los mudras, que son pues siempre parte esencial de la danza clásica. ¿Nunca nos has traído un video, verdad, tú y yo? A lo mejor podemos encontrarlo en el YouTube. Ah, mira, ahí están pasando creo que algo. ¿Y eres tú? Sí. Muy bien. En este video. Ahí fue en una presentación de Satriya, efectivamente. Bueno, pero también hay mucho movimiento, ¿verdad? Sí. No está... Digo, son las manos, pero todo el cuerpo. Sí, es una danza y... ¿Son danzas rituales o no? ¿O festivas o qué tipo de...? Fíjate, poco... Perdón la curiosidad, pero... No, está bien para comenzar a adentrar un poquito más. Esta danza, el Satriya, todavía se celebra, ¿sí? Hace parte de los rituales del monasterio en Asam. Entonces, por ejemplo, mi maestro, quien me ha transmitido esta danza, es un monje y él, este... ha bailado desde los cuatro años y vivido en este monasterio. Ha aprendido toda la... el Bhagavad Gita en anciano asamés, ¿no? Entonces, pues sí, sigue siendo... Es la religión hinduista. Hinduista, sí. Y son devotos de Krishna en esta danza del Satriya. Y ahora tus invitadas que vienen a platicarnos ahora sí que otros tipos de danzas son. Ah, sí. Entonces, van a estar Eugenia Cano, que es una maestra de Catacali, también maestra en la universidad. Ella va a estar el viernes y vienen dos invitadas, una del DF. Es ya, ¿verdad? Este viernes. Sí, ya ha hecho el festival. Ajá, del primero al tres de junio. Después tenemos otra invitada de Mohini Atam, Abril Gandhi, que viene de Cuernavaca. También ella vivió en India para aprender la danza y... Yo creo que solo haciéndolo así, ¿verdad? Sí. Para especializarse como lo has hecho tú, estando en India, ¿no? Sí, sí. Tienes que estar, pues, en el lugar y tener la disponibilidad, la pasión, el tiempo y... Pero además hay una serie de cuestiones filosóficas adicionales al hecho de bailar, ¿no? Pues, sí. Sí existen dentro de la tradición muchas cuestiones filosóficas y de respeto también hacia varios temas, desde como vestirte también cuando vas a bailar, ¿no? Ofrecer también la danza y entender también la filosofía de cada maestro, pues, de tu maestro que te transmite y dedica tiempo, ¿no? Bueno, ¿y se trata solamente de bailes o va a haber algún otro tipo de actividades de divulgación o va a platicar en las conferencias? Tendremos una conferencia que va a ser sobre el Mohini Atam, que es una de las danzas clásicas también de la India y será impartida por Abril Gandhi, la bailarina de Cuernavaca. Y el sábado tendremos una charla-encuentro en el Centro Barati, que está... En la Plaza del Baratillo, en Guanajuato. En la Plaza del Baratillo, exactamente. Muy identificado por la gente de Guanajuato, porque creo que es el único lugar que tiene esas características con la cultura india, restaurante... Aunque venden chilaquiles también, me conoce, que no son mucho de la India, pero... Sí, 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 también tiene su menú variado. Sí. Y también, entonces, voy a hablar un poquito del programa y viene otra bailarina, también ella es de la danza Odissi. Ella viene del DF también, la bailarina Romero. Y para hacer nuestra clapsura del festival va a ser el sábado a las 8 de la noche. ¿En dónde? En la Plaza Baratillo. En la Plaza Pública. En Plaza Pública. Yo estaré bailando Satrilla, el viernes a las 7, en el Issste, en el Centro Cultural del Issste, y Eugenio Colón. En la calle Alhóndiga. El Centro Cultural está... Sí, está en la calle Alhóndiga, cerca de la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Sí, todavía un poquito más de hecho. Se llama la calle Alhóndiga. Ajá, en el Centro Cultural, que tiene un foro muy bonito de piedra. Sí. Ahí voy a... Son los muros de una vieja hacienda. Exacto. De beneficios. Ahí mismo. Y Eugenio Acá no estará también el mismo viernes con Catacalí. ¿Cobran? ¿Hay entrada? ¿Es gratuita? La entrada es gratuita. Gratuita. Y esperamos a niños también que vengan a conocer estas danzas. Y la conferencia del viernes a las 5 de la tarde va a ser en Casa 4. También otro Centro Cultural en Guanajuato. Muy cerca de la universidad. Ahí se llama la calle, si no me equivoco, es la subida de San José. Yo creo que sí. ¿Pero tienes información ya colocada en internet, en Facebook? Sí, todo está por Facebook. ¿Dónde lo encontramos? Pueden encontrarlo en mi página en Facebook, Petsabel Falfan. Ahí tenemos el programa. Y, pues, por ahí nada más anda la información. Muy bien. ¿Cómo recibe la gente? Bueno, tú has estado enseñando en varios lugares aquí en León, las danzas. ¿Otros temas o solamente danza? ¿Yoga, no? Sí, yoga y teatro también. ¿Cómo lo has recibido? No es algo que suena un poco lejano a nosotros, pero la gente cuando rompe un poco la barrera se entusiasma. Platícame tu experiencia sobre eso. Pues he tenido, por ejemplo, grupos que permanecen y que les interesa la forma en cómo abordamos el arte. Bueno, cómo abordo yo mi pedagogía, la danza, ¿no? Entonces, pues, tomo parte de estructuras de la danza clásica de India, pero también haciendo una demanda personal, ¿sí? De cada personalidad, de cada persona. Y ha habido personas que, claro, se han quedado y han seguido trabajando la técnica y también ellas mismas, porque no solo trabajas una técnica que es diferentísima a nuestros lenguajes. Esa es mi manera de abordar la danza al enseñarlo, ¿no? No nada más repetir. ¿Ya convenciste a alguien de que se vaya a la India? Pues en eso andaban algunas, bueno, alumnas, estaban queriendo organizar su viaje a la India. ¿Tú cuánto tiempo pasaste allá, de hecho? ¿Le acuerdas? En fin, en total cuatro años. Y si quiere el universo y Dios, me pienso ir a fin de este año también o a principios del año que entra para seguir mi investigación del doctorado que estoy haciendo sobre una coreografía que se llama Dasha Avatar, específica de la danza satria, que son los 10 avatares de Vishnu. Sobre eso va a ser tu doctorado. ¿Y sigues perfeccionando tus técnicas de danza también? ¿Es parte de lo mismo? Sí, tengo que entrenar con mi maestro. O sea, es danza y investigación. Investigación, ajá. Hay que ir a ver danzas también de compañeros, compañeras también. ¿No te van a extrañar tus alumnos aquí? Sí, pero pienso regresar el año que entra para el tercer festival de la India en México. Más preparada además, con una visión más profunda. Sí, espero, sí. Bueno, porque creo que eres la única persona que hace esto en el Bajío, en León. No sé si en el Centro Barati de Guanajuato hay alguien que enseñe danza o solamente yoga. Bueno, pues sí, hay compañeras que están estudiando danzas clásicas de la India, pero no sé, todavía en forma académica, según yo sé, aún todavía no ha habido muchas investigaciones académicas. Todavía no. Bueno, entonces, ¿les parece interesante el tema de conocer algo más de la India, de las religiones de la India, de sus formas de expresión artística? Sí, bueno, no sé si en el Centro Barati de Guanajuato, en el Centro Barati de Guanajuato. Este festival de la India en Guanajuato. Sí, ahí estamos. Gracias. Y Bezabel Falfan es la página de Facebook de Bezabel, precisamente, con Z. Ahí está, para que usted, mira, nunca lo hubiera atinado, porque divides tu nombre, entonces. Bezabel Falfan. Pero ahí la estamos viendo. Muy bien. Bueno, pues éxito, y además te vas a otros lugares en estos días, te vas a Europa, vas a trabajar. Sí, bueno, pues pienso ir al Instituto de Grotowski, hacer un workshop en Polonia, sí, hacer un workshop sobre Kalaripayat, que es un arte marcial de Kerala, del sur de India. ¿También arte marcial? Sí. ¿Lo conoces, lo practicas? Sí. ¿Está ligado con el tema de la danza? Sí, tiene sus ligas. Hay maestros que dicen que parte del arte marcial también descienden las danzas, y otros maestros que diferen totalmente, ¿no? Esto es ancestral, ¿verdad? Tiene muchísimos siglos. Sí. Vienen de ancianos tratados béricos, como el Natyashastra, el Afinaya, Dharpana, y pues son tratados en sánscrito, que se sigue traduciendo todavía. Yo todavía no estoy... ¿Leyendo sánscrito? Más o menos poquito ya entré a mis clases de sánscrito, pero no... Yo creo que para el doctorado ya amerita, ¿no? Sí, sí, ya tengo que. Muy bien. Siempre un gusto recibirte, saber más cosas de esta lejanísima cultura. Pues luego, uno conoce cosas, pero cuando se adentra sí es algo que no tenemos mucha posibilidad de acercamiento. Es algo que ya con el internet ahora, pero hay que ser guiado por alguien, ¿no? Sí, y pues venir al festival también para poder apreciar la danza y pues también... Bueno, Jota está cerca de León, está cerca de aquí, Jota, aquí todo está cerca, entonces yo creo que se pueden dar una vuelta, escoger el programa al que quieran asistir, conferencias y bueno, también exhibiciones de danza. Eso. Bueno, mucho éxito en tus próximos viajes y en tu regreso a la Indy. Muchas gracias. El Saber Falfán es bailarina, es investigadora, es académica también en todos estos temas y ahora es doctorante en danzas védicas, ¿está correcto? Sí. En danza clásica. Clásica. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Regresamos en un momento. Gracias.